Los managuas aprovecharon el fin de semana para refrescarse en las piscinas de Silonen, donde hace algunas semanas fue abierta al público las nuevas piscinas en la parte norte de sus instalaciones. Silonen ofrece casetas para la estadía de las familias, las que pueden llevar sus alimentos o bien comprarlos a los comerciantes del lugar que venden a precios bastante asequibles. A los visitantes ofrecemos riquísimos almuerzos, lo que es asado, carne asada, pollo asado, cerdo asado, tacos, comida rápida y entre comidas, así como papitas fritas con pollo rostizado, elote loco. ¿Manejamos precios bajos para que la gente pueda comer? Manejamos precios accesibles al alcance de todos los bolsillos del nicaragüense. ¿Qué días son que la gente los puede encontrar a ustedes aquí y en qué horario? Bueno, nosotros estamos abiertos a partir del martes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde.